En la sede del PP de San Pedro Alcántara, el candidato Enrique Rodríguez Flores, acompañado de la directora de Cultura del Ayuntamiento de Marbella, Carmen Díaz, y miembros del PP local, informaron sobre el programa electoral. Buenos días, muchas gracias por venir a la sede del Partido Popular en San Pedro. Desde el Partido Popular queremos hoy, en plena campaña electoral, poner de manifiesto y recordar a los ciudadanos las deficiencias que hay en distintos aspectos que pueden llegar a solucionarse desde el Gobierno autonómico, y esta es la oportunidad de oro para hacerlo. Es decir, los ciudadanos tienen la oportunidad de votar ahora mismo a un partido que tiene la voluntad de solucionar realmente los problemas que llevan arrastrándose desde muchísimos años sin solucionar aún en el municipio de Marbella y de San Pedro. En este caso, me corresponde a mí hablar del problema de la educación, en concreto en la zona de San Pedro. Creo que mucha gente sabe, porque se ha hablado durante mucho tiempo, pero vivimos en una inercia de un Gobierno autonómico que pasan los años y no resuelve nunca, y la ciudadanía se ha moldado a una situación de no esperar nada de la Junta de Andalucía y tienen que recuperar la esperanza de que sí que hay posibilidades de solucionar esos problemas. Y la manera de solucionarlos es que un Gobierno autonómico esté presidido por un partido que realmente quiera resolverlo, que tenga voluntad y aplique el presupuesto correspondiente para solucionar estos problemas. En San Pedro, como ustedes saben, se lleva solicitando un instituto de secundaria y bachillerato desde hace muchísimos años, muchísimos años. Cuando Ángeles Muñoz llegó a la alcaldía de la ciudad en el año 2007, una de las primeras cosas que fuimos conscientes fue de las deficiencias educativas que había en el municipio. Una de las primeras cosas fue pedirle a la Junta de Andalucía que resolviera cuanto antes la construcción de un instituto de secundaria en San Pedro. Eso era en el 2007. En el 2008, y tengo aquí la carta, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, le comunicó a la Junta de Andalucía en su delegación provincial de Málaga la existencia de una parcela en San Pedro de 9.000 metros cuadrados que ofrecía para la construcción de un centro educativo que salventara los graves problemas de masificación del alumnado de secundaria y bachillerato en San Pedro. Y mucho más, que eso permitiera abordar un problema que se viene arrastrando de muchísimos años y que denuncia ya todo el mundo, la falta de oferta de formación profesional debido a que no hay espacios donde implantar esa formación profesional y que viene lastrando oportunidades formativas y también de trabajo en los jóvenes del municipio. Bien, estamos en 2018, han pasado diez años, seguimos sin instituto. La primera vez que la Junta habló de construir un instituto en San Pedro fue en el año 2016, cuando esta carta ofreciendo ese suelo era del año 2008. Como ven, un municipio y unos ciudadanos y un derecho, que es el de la educación, no puede estar esperando diez años a que un gobierno lo solucione. Ahora mismo sabemos que está el proyecto en licitación, pero no sabemos todavía cuánto tiempo va a transcurrir desde que se empiece a construir y se termine ese instituto. Por tanto, nosotros desde el Partido Popular sí podemos prometer, porque hemos mostrado nuestra preocupación y nuestro interés constante en solucionar uno de los problemas esenciales que tiene Andalucía y en concreto nuestro municipio, que es el educativo. Y no hay que hablar mucho, simplemente hay que actuar. Hay que poner un presupuesto al servicio de las instalaciones educativas. Nada más. Exigimos, por tanto, por un lado a la Junta que actúe de una manera con mayor celeridad en la solución de estos problemas, pero nosotros también ofrecemos como partido y le pedimos a la gente que vote al partido que puede solucionar verdaderamente esos problemas. Ya sabemos quién no los soluciona. Ya sabemos quién lleva gobernando casi 40 años en la Junta de Andalucía y ha creado realmente los problemas que tenemos. En San Pedro hay otros muchos problemas, porque no solamente es una cuestión de construcción de nuevos centros, que no lo han hecho porque no han tenido la voluntad política de hacerlo, puesto que al lado de esa parcela está el centro de Aspandén construido, iniciado su construcción, en el año 2008, justamente en el mismo momento en que se ofrece la parcela a la Junta de Andalucía. Allí fueron capaces de construir Aspandén, un centro social, y ahí sigue la parcela desierta sin el centro educativo que debería haber tenido desde aquel momento en que se construyó también el centro de Aspandén. Pero ni invierten en nuevos centros, ni solucionan tampoco los problemas que tienen los centros educativos construidos desde hace muchísimos años. El más grave aquí en San Pedro, sin duda, lo tiene el Colegio Miguel Hernández, un centro educativo de los años 70 que arrastra problemas gravísimos de saneamiento, de electricidad, que viene denunciando toda la comunidad educativa, que venimos denunciando desde el Partido Popular, y que siguen sin solucionarse. Es decir, que ni invierten en nuevas infraestructuras necesarias, ni tampoco aprovechan los momentos de menos inversiones para solucionar los problemas de los colegios y de los institutos existentes. Yo solamente desde el Partido Popular, que me acompañan mis compañeros, pues decirle a la ciudadanía que ahora tenemos la oportunidad de cambiar las cosas. En una democracia se cambian las cosas cambiando gobiernos. El gobierno del Partido Socialista en Andalucía ha demostrado no ser capaz de abordar de la manera adecuada y como necesita la educación pública en Andalucía. Desde el Partido Popular ofrecemos un cambio de voto, votar al Partido Popular el 2 de diciembre, y les aseguramos que todos los problemas que tiene la educación en cuanto a infraestructuras, mejoras de las existentes, construcción de las que están solicitadas desde hace tantos años, seremos capaces de solucionarlo. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Saludar a los compañeros que nos acompañan. A Begoña, como vicesecretaria de San Pedro y conocedora de todos los problemas, Rocío Pallejo, que conoce muy bien la realidad de los jóvenes del municipio, en calidad de presidente de las Naciones, y Javier Mérida, como concejal también del término municipal de San Pedro, que ha peleado mucho junto con los padres, al igual que Carmen, que lo hace a diario. Conociendo esa realidad, Carmen no cuenta un argumentario. Carmen, sin papeles, puede contar directamente lo que vive día a día. La desesperación de los padres, de los alumnos y de los docentes que se dirigen al ayuntamiento con la administración más cercana. Que nosotros les escuchamos, les atendemos, intentamos hacer lo posible, ¿verdad, Carmen? Y muchas veces la alcaldesa Ángeles Muñoz intenta hacer también lo imposible para que haya una mejora en la calidad de los servicios públicos esenciales. Pero hay que recordar que ahora es el momento. Ahora nos tenemos que acordar de las aulas prefabricadas. Ahora nos tenemos que acordar de cuando no se sustituyen profesores, cuando no tenemos los mejores comedores. Ahora y el 2 de diciembre es el momento de acordarnos de que quien tiene la responsabilidad en educación en San Pedro y en Marbella es la Junta de Andalucía. La misma que no ha hecho nada, pero lo peor, que tampoco tiene planteamiento de hacerlo. ¿Qué nos van a prometer ahora la señora Díaz, el señor Bernal, que no ha hecho en los últimos diez años? Nosotros hoy queríamos poner simbólicamente la primera piedra de este centro educativo. Un centro educativo que se lleva demandando y que el Partido Socialista ha mirado siempre para otro lado. Susana Díaz no ha querido mirar a Marbella nunca, les ha negado las inversiones, pero el mayor cómplice ha sido el Partido Socialista de San Pedro y el Partido Socialista local, que no ha querido atender a ellos. Pues yo bien, digo hoy que Juanma Moreno se compromete con las infraestructuras educativas en Marbella, con un plan de mejora y de nuevos equipamientos, entre ellos el Instituto de San Pedro o la Escuela Oficial de Idiomas de San Pedro. Juanma será el presidente que ponga la primera piedra y la última, pero el llamamiento que hacemos a los sanpedreños es que la primera piedra real la tienen que poner ellos, que la primera piedra para el Instituto de San Pedro se tiene que poner llenando las urnas de voto que garanticen el cambio y para eso el voto al Partido Popular. Nosotros siempre hablamos de que el Partido Socialista habla mucho de educación, pero hace muy poco. Y voy a dar algunos datos. La comunidad educativa andaluza gasta 700 euros menos que la media nacional por alumno en educación. Entonces, gastamos menos y tenemos también, desgraciadamente, peores resultados. Pero es que los docentes, los profesionales que se encargan de educar a nuestros niños, se encuentran asfixiados y agotados de ver cómo la Administración cada vez le da menos recursos y menos posibilidades. La provincia de Málaga ha perdido en los últimos años 3.000 docentes, 3.000 profesores. O también en la prestación de servicios. Aquí en Andalucía, el alumnado no tiene los mismos servicios ni los mismos derechos. Un código postal te dice si tienes derecho a comedor o tienes derecho a escuela matinal o tienes derecho a servicios como el bilingüismo. Porque de un centro educativo a otro no hay los mismos servicios. ¿Y qué provoca todo esto? Pues todo esto provoca que en Andalucía tengamos y en la provincia de Málaga más de un 26% de fracaso escolar. Entonces son cinco puntos por encima de la media nacional. Y creemos que la educación es un motivo bastante importante para propiciar el cambio. Llevamos 40 años con un Gobierno que no quiere mejorar la educación. Y ahora es el momento. Porque o mejoramos la educación o no solo estaremos condenados a la Andalucía actual con menos oportunidades que el resto, sino que estaremos condenando a aquellos que no tienen ninguna culpa, a los más pequeños de la casa, a tener otro futuro sin oportunidades. Y para eso el Partido Popular tiene propuestas claras. La educación será una de las bases del cambio en Andalucía para garantizar el presente y para conquistar el futuro. Por eso, Juanma Moreno se compromete en primer lugar a la creación de un programa específico, un plan de infraestructuras educativas con la construcción, ampliación o mejora, donde ya Juanma, y así se lo ha trasladado a la alcaldesa y nos lo ha trasladado, estará incluido tanto el IES de San Pedro como la Escuela Oficial de Idiomas. Pero también trabajaremos en que todos los colegios públicos del municipio tengan comedor, bilingüismo, aula matinal y las mismas ayudas al transporte, garantizando la igualdad entre todo el alumnado del término municipal. Creemos en la conciliación, en la conciliación real. Y por eso Juanma también se compromete en que la educación de cero a tres años será gratuita para todo el alumnado, porque esa es la mejor medida para favorecer la natalidad, pero también para favorecer el acceso de los hombres y de las mujeres en igualdad de condiciones al mercado laboral. También hablamos de la AFP. La AFP está conquistando el futuro en muchas comunidades, ya no decimos en Europa, pues porque las empresas se han dado cuenta de que la AFP es buena, que tiene buenos resultados. El alumnado se ha dado cuenta de que la AFP le da empleabilidad, que en algunos casos la universidad no les da. ¿Y por qué el Gobierno no se da cuenta y cada año deja más de 100.000 alumnos sin plaza en los últimos cuatro años? No lo entendemos. Por lo cual, también aumentaremos en el municipio de Marbella las plazas de AFP, adecuando la oferta a la demanda existente. Pero también creemos que el sistema tiene que ser un sistema inclusivo, que todos tenemos que andar y que todos no podemos dejar a nadie atrás. Y por eso nosotros creemos que los alumnos que tienen necesidades educativas específicas deben de contar con los medios, con los profesores, con los monitores adecuados, en igualdad. Y me gustaría que el Gobierno de la señora Díaz hubiera tenido esta sensibilidad. La expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha abandonado la educación a su suerte. La ha abandonado en toda Andalucía. Pero es que de manera sectaria ha abandonado la educación en Marbella. Desde el año 2008 estaba cedida una parcela y ahora mismo, diez años después, no es una realidad. Por lo cual, nosotros le decimos que lo sentimos, que su tiempo ya pasó y que el tiempo de San Pedro de Alcántara, de Marbella, y de las oportunidades y la educación en nuestro municipio va a llegar el 2 de diciembre. Yo pido desde aquí un voto de presente, pero pido sobre todo el voto de futuro. El voto a todos, que no nos tenemos que resignar, que ya está bien de que Marbella sea la olvidada. Parece que a la señora Díaz le da vergüenza venir a Marbella. A mí no me extraña si le debería caer la cara de vergüenza por el engaño y la tomadura de pelo. Ya lo he dicho, nosotros hoy ponemos una primera piedra simbólica, pero la primera piedra la ponemos todos el próximo día 2 de diciembre con los votos. Solamente cambiando el Gobierno, solamente cambiando eso, se conseguirá el Instituto de San Pedro, la Escuela de Idiomas y el resto de infraestructuras educativas que Marbella necesita. Muy bien. ¿Y el Instituto de Marbella? Sí, súper bien. Vamos a hablar ya de todo, ¿no? Vamos a hablar. Gracias.